¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues vamos a hablar rapidito, rapidito de este tema, pues de la caravana de migrantes que está cruzando en estos momentos por México y pues lo más grave, que es lamentablemente el sentimiento anti-inmigrante que muchísimos mexicanos están generándose en contra de estas personas. Yo creo que es bien importante que entendamos estos fenómenos migratorios. Si nuestros países no nos proporcionan los mínimos requerimientos de vida que necesitamos para subsistir, si nuestros países no nos están dando seguridad, pues tenemos que buscar de alguna forma una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros familiares. Es por ello que en verdad yo lo invito que piense dos veces. Si usted va a hacer algún comentario en redes sociales con sus amistades, que vea cuál es la problemática que existe en Centroamérica para poder entender un poco a estas personas que por necesidad están viniendo. Que hay procedimientos que tienen que respetar la ley, claro, pero el hambre recuerde que hace cometer muchísimas malas decisiones. Entonces, pensémoslo. ¿Por qué? Porque al final del día sabe a quién le está ayudando este proceso. Lleguen aquí a los Estados Unidos o México los detenga. El único ganador de esta tragedia es el presidente Trump. ¿Por qué? Porque estamos a día de las elecciones. Él ya ha ido anunciando que si México no los para, él va a sellar la frontera. Más allá de que lo pueda hacer o no. Más allá y que logre México detener esta caravana. Más allá del beneficio de que puedan entrar o los regresen a sus países. El discurso es lo que en este momento está contando para el presidente. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la situación de las elecciones a la vuelta de la esquina de medio término. Que yo le digo, este discurso le va a ayudar al presidente para que el partido republicano si se queda con la mayoría en el Congreso, es muy probable que el presidente se pueda relajir en dos años. Eso lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir discutiendo. Hablando de otros temas menos agresivos, nada más quiero hoy comentarles la diferencia entre lo que es un ajuste de estatus y un proceso consular. El ajuste de estatus es porque yo llegué con visa y mi esposo, mi cónyuge ciudadano o mi hijo ciudadano me están pidiendo, pero siempre y cuando puedo hacer ajuste si cumplo con alguno de estos tres requisitos. Haber llegado con visa, tener o tener la protección de la 245i o que mi peticionario, mi hijos, mi hija o mi esposo, mi esposa ciudadano hayan estado en el ejército o sirvan actualmente en el ejército. Son las únicas tres situaciones con las que yo puedo hacer un ajuste de estatus para poder arreglar mi residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo hago proceso consular? El proceso consular es cuando hago primero la I-130 porque entré indocumentado o mi cónyuge que es residente legal me está pidiendo y ojo con estos procesos porque si es mi esposo ciudadano, mi esposo es residente, entonces hago la I-130, tengo que esperar la aprobación y una vez que está aprobado tengo que pedir el perdón. Si me dan el perdón y ojo con el perdón porque regularmente el perdón solamente cubre una entrada indocumentada. Si tengo más de dos va a ser muy complicado que me den ese perdón. Pero si me lo otorgan, entonces ya puedo ir a mi país de origen, en este caso México, Ciudad Juárez para mi entrevista y ahí me dan la residencia. Sin embargo, si mi hijo es el que me está pidiendo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nada más hago la I-130, tengo que ir a pedir el perdón a mi país de origen y allá me lo van a negar porque no hay perdones de las peticiones de hijos y padres. Mucho cuidado con esto y como siempre se los recomiendo, busquen a su abogado de confianza para que tengan mejor y mayor información al respecto. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente tarde y noche. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias.